Estuvo, fue fundador del grupo Nueva Figuración Argentina, ¿es así? No, en realidad el grupo nunca se llamó Nueva Figuración. El grupo se llamó, hicimos una exposición con el título Otra Figuración. Otra Figuración. En que estábamos nosotros cuatro, o sea, Deira, Ernesto Deira, Romulo Machó, Jorge de la Vega y yo. En ese momento había una gran diferencia de rivalidad entre figurativos y abstractos. Y era superar esa diferencia y hablar con todas las experiencias del arte contemporáneo del mundo que nos rodeaba. Nuestra primera exposición fue en el 61. En el 62, en Francia, se empezó a hablar de Nueva Figuración. Entonces empezaron a meternos el San Benito de Nueva Figuración. Pero lo rechazamos, porque si se trata de Nueva Figuración, Nueva Figuración era Picasso. El gestualismo tenía algo de vivencia humana profunda. Y entonces no queríamos olvidar el sujeto de esa vivencia humana. El hombre es el único animal capaz de ficcionar, de hacer ficciones. Y el idioma en sí mismo, el lenguaje, ya de por sí es una ficción. Lo único que me parece inamovible, viste, que tiene más fuerza que el ser humano es la naturaleza. Un primer piso que es la naturaleza. Y un segundo piso que es la ficción, que desde arriba se bautiza esa naturaleza. Y entonces yo creo que el artista sube a ese campo de afición, dialoga con el mundo. Eso sí. Porque el ser humano tiene muchísima fuerza interior. Por eso de los descalabros que hizo Hitler, pero también la maravillosa que hizo Mahatma Gandhi. Entonces está el bien y el mal, pero siempre son producidos por un individuo. Él tiene una fuerza sobrenatural. ¿Cuánto hay de intuición en la obra? Es que yo creo que intuición es una de las cosas más necesarias para vivir. Todo, todo es intuición. No hay otra cosa que intuición. Es decir, un hombre abre un negocio y tiene la intuición de que le va a ir bien si hace tal cosa o tal otra. Intuición tenemos todos, para cualquier cosa que hagamos. No hay razón, mi lógica. La intuición es un factor absolutamente humano y necesario. No, no, no te dice nada. Lo haces sin razonar. Se sale de adentro. Por ejemplo, esa pintura que hice ahí de 8 metros, 4 metros, que está tapada con plástico, esa es como que me sale del estómago. Voy, la voy haciendo todos los días y me sale. ¿Y de qué manera modifica el arte al mundo? No, el arte no modifica nada al mundo. No lo puede modificar para nada. Lo que sí, lo que modifica es la visión del mundo. ¿Y porque abre caminos nuevos y la gente va a ver esas cosas y se le abre la cabeza? Hay modos distintos de ver el mundo a través del arte. ¡Gracias! 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 Marta, ¿y eso le pagaste la deuda externa? Sí, fue buenísimo. ¿Con choclos? No, con choclos. Andy Warhol, bueno, como estaban acá con la deuda, estaban con el tema de los dólares, entonces, y tanto enloquecían con la deuda externa, que al final yo dije, la deuda externa no existe. La primera y segunda guerra mundial, la Argentina fue el granero del mundo y le mandó de comer a Europa. Y a Estados Unidos, por ejemplo, la fábrica de cornflakes más grande está en la Argentina. Y el choclo es de Latinoamérica. Entonces ya está pagada la deuda. Entonces siendo yo la reina del arte pop en Argentina y Andy Warhol, el rey del arte pop en New York, le pagué a él y le aceptó, conceptualmente, el pago de la deuda y ya está re que te pago. Con el choclo que es el oro latinoamericano. ¿Qué es lo que más disfrutar de la profesión? Que la gente me quiera. Es lo más lindo. Después viene lo otro, lo otro que es que a uno le felicitan o como también le dicen, o las cosas desagradables. Por ejemplo, subo un taxi y me digo, pero como me conoce, dice, yo soy la más grande artista argentina del país. Me dicen eso, los taximetreros, los cartoneros por la calle, me dicen, no te mueras nunca. Que no le gusta a nadie, las cosas, yo he tenido a lo largo de mi vida de todo tipo de eco sobre mi obra. Eso es sorprendente. Quiere decir que soy una persona de avanzada. Mi imagen esta que tengo ahora, me debe producir en su imaginación, vaya a saber qué. Me reconoce mucha gente y se me acerca mucha gente, sobre todo joven. Y lo cual me da un gran gusto, naturalmente. Porque yo aparezco de vez en cuando en televisión, entonces no puedo creer que la gente me conozca tanto, que voy por La Pampa, voy por Perú, por no sé, algunos canales, por cualquiera lo debe y me conocen. Pero es más bien nuevo, es más bien nuevo, es más bien, ya lo digo, desde el año pasado con la Bienal de Venecia y la difusión que tuvo mi imagen. Se identifican conmigo, hay muchísimos jóvenes, chicos de 12 años, de 8 años que me piden autógrafos. Lo que menos disfruto de la pintura. Los trámites. De la profesión. Sí, 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 por ejemplo, ahora tengo que poner en el malva una cantidad de trámites terribles. Cuando de repente veo un cuadro que hace mucho tiempo no he visto y que yo digo, pero ¿cómo diablo se he pintado esto tan malo? Viste, ¿cómo hacer el catálogo? ¿Cómo llevar las obras? ¿Cuánto vale cada obra para el seguro? O por ejemplo, si tengo que hacer una obra, trasladarla, prefiero tomar un avión y hacer la obra allá. Porque eso me puede pasar. Odio los trámites. Otras veces me pasa, qué suerte que he pintado esto. ¿Qué no llegaste a hacer? ¿O qué obra te falta hacer? La mujer gigante que nunca la termino, que es una mujer que pasa por una plataforma de 100 metros, tiene 50 metros la mujer, bueno, tiene 20 metros la mujer y va en el Río de la Plata, funciona como faro. Bueno, dos cosas. Y ya a mi edad, 77 años, es importante que me apure. Y la gente puede subir a un restaurante y va con shows de luces y de rayos láser y de todas, pero está ahí tirada en un terreno baldío, la empecé hace 10 años y nunca la termino. Quiero hacer un libro que se llama El estriptease de la diosa pintura. Que es esa maqueta que ven ahí afuera, que soy yo misma señalando, ¿ves? Esa es la maqueta esa. Que la pintura en un momento fue tomada como una diosa cultural, una cosa así, y que luego todo el proceso de la vanguardia fue cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y por eso parece un estriptease. ¿En Finlandia? Bueno, es un país que yo quiero inventar, que es como Disneylandia. Uno siempre, como en un tren, uno siempre está en lo mismo y siempre está cambiando. Con toda mi fantasía hay un mundo de diversión, un mundo donde los sentidos cobran fuerza, más que la razón. Pero ese tren no es en línea recta. En cierto modo, ese tren vuelve al origen, vuelve a la estación de partida. Y lo que pasa es que uno reconoce la estación como es, no tanto cuando salió, sino cuando volvió. Y donde los colores son mucho más vibrantes que los reales. Y ese es tu sueño, querés cumplirlo. Sí, quiero serlo, quiero serlo. Y que la gente se divierta, viva divirtiéndose. Y que se ría, porque se vean reírse. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video